¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros nos encontramos en Ciudad Barrios para conocer esta bella ciudad y su gente. Otras cosas más, Lilian, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, William, ya estamos por estos lados conociendo el movimiento Un Pueblo, Un Producto. Por acá se encuentran diferentes micro y pequeñas empresas con todo lo que ofrecen, así que en este reportaje les vamos a estar mostrando un poco de cómo se está llevando todo por acá. Hacemos más, Neralda, ¿cómo estás vos? Muy bien, primera vez visitando esta linda ciudad y sin duda ya muchos emprendedores se han hecho presentes esta mañana y pues con la colaboración de Conamipe y sobre todo los patrocinadores Claro y Televisión Migueleña. Acompáñenos a ver las siguientes imágenes. Bueno, y nosotros prometimos estarles mostrando todos los diferentes productos que se han hecho presente en este evento. Por acá me encuentro con Dinora de Victoria's Park, que es prácticamente un vino orgánico, me estaban comentando. Estos son vinos 100% naturales, elaborados con frutas frescas, sin colorantes ni preservantes artificiales, cero alcohol, solamente tienen lo natural. O sea, este es un producto sumamente especial para mí y para la gente también, porque es lo mejor natural, no lleva químicos de ninguna clase. Porque este es el vino del cual el señor hizo. Este fue el vino del que el señor generó en el milagro primero que él hizo. Entonces no llevaba alcohol. Entonces por eso es que es natural. O sea, es un vino virgen, se puede decir. O sea, yo así lo tomo, porque ayuda a las personas de gran manera. Aunque esté tomando algún tratamiento médico, no le va a afectar porque no lleva ninguna cosa que le pueda hacer un choque ahí. Tenemos, por ejemplo, tenemos manzana, uva, café, tenemos jamaica, rayán, mora, jengibre, piña, anance, melón, tamarindo, canela, entre otros que no traje hoy porque no los tenía listos, pero son 19 sabores que tengo de fruta, 100% naturales. Bueno, y nosotros nos encontramos con Daniela. Margueta, que nos vamos a mostrar su producto. Lo fuerte acá en Ciudad Barrio es el café. Así que cuéntenos un poquito de cómo nació esa idea de este emprendimiento. Bueno, primero saludarlos, ¿verdad? Y la idea surge de tener el lugar donde se está plantando, ¿verdad? Entonces, como familia se compró también un beneficio que estaba botado, tirado, se reconstruyó y ahorita se está trabajando con pura gente de Ciudad Barrio. Entonces, están generando cerca de 40 empleos directos, aparte de los indirectos, ¿verdad? Entonces, hemos decidido crear una marca de café para poder meternos en el mercado y poder impulsar así más empleo y dinamizar el mercado, dinamizar también la economía del país. Entonces, una atenta invitación a todos para que abran su mente, que salgan afuera de la caja y que se aventuren, pues. Porque el que no arriesga no gana. Entonces, también la invitación para apoyar a todos los productos que estamos aquí para poder dinamizar toda nuestra economía. Este, ahí en los rótulos está el número de WhatsApp, está la página de Instagram, la página de Facebook, en Cuiden. Entonces, ahí los pueden escribir. Seguimos en Ciudad Barrio y esta vez nos encontramos con Nelson Guandique, quien es presidente del movimiento Un Pueblo, Un Producto. Cuéntenme más acerca de este movimiento. Sí, buenos días a todos. Nosotros somos el comité de Un Pueblo, Un Producto en Ciudad Barrios, donde en este día estamos realizando nuestro primer festival, en el cual estamos presentando las diferentes iniciativas que conforman nuestro comité. Le invitamos a la población o a las personas que nos escuchan para que vengan y compartan con nosotros. Tenemos gastronomía, productos de agroindustria, que es lo que tenemos del café, el chocolate, tenemos artesanías, de igual forma un stand de turismo y música y arte. Ese es lo que conformamos nuestro comité Un Pueblo, Un Producto en Ciudad Barrios. Correcto, sí. Estamos presentando todos nuestros productos identitarios, ¿verdad?, que tenemos en la zona. De igual forma también tenemos una apuesta turística que estamos desarrollando en estos momentos, ¿verdad? Tenemos muchos lugares hermosos, construcciones coloniales, una gran historia que transmitir, ¿verdad? Me encuentro con Eder Benítez, representante de la empresa. Claro que tal, ¿cómo estás? Todo bien, mucho gusto y gracias por la oportunidad por acá. Como empresa, pues estamos bastante agradables por acá, ¿verdad?, dándoles apoyo a todos los emprendedores acá en Ciudad Barrios, esperando que se acerque más gente por acá y empiecen a disgustar, ¿verdad?, de toda la variedad que hay acá, de cada uno de los emprendedores, ¿verdad? Tenemos lo que es el área de comida, ¿verdad?, lo que son el área de café, entonces esperemos que vengan más, pues, muy pronto para que empiecen a disgustar de cada uno de ellos, ¿verdad? Gracias a ustedes también, ¿verdad?, como TVM, que siempre le están dando cobertura, tanto a nosotros como a empresa como a este tipo de eventos, ¿verdad? Excelente, sí, con gusto. Como claro, pues, a nivel país, somos los número uno en la cobertura, ¿verdad?, tenemos LTE, ¿verdad?, a nivel de todo el país. Venimos siempre con promociones, desde que tú pones una recarga desde 1.5, pues, te puedes llevar un giga de navegación, ¿verdad?, y tenemos muchas más promociones, la duplicidad de la navegación, la duplicidad del saldo, ¿verdad?, que lo hemos adquirido, pues, para todos los usuarios, entonces, esperemos también que se acerquen por acá para que puedan disfrutar de todas nuestras promociones. Seguimos con más información en Ciudad Barrios, esta vez nos acompaña la licenciada Marta Palma, que nos va a brindar más información acerca de cómo están fortaleciendo a las personas y emprendimientos acá en Ciudad Barrios como CONAMIPE. ¿Qué tal, cómo está? Buenos días, para nosotros es un gusto estar acompañando este día acá en esta bella ciudad, y nosotros como CONAMIPE desde el 2010 estamos trabajando con la metodología de Un Pueblo, Un Producto, la cual expone la identidad, la cultura, la parte ancestral y el producto de identitario de cada municipio. Actualmente tenemos 104 municipios y tenemos 60 comités juramentados. ¿Qué hacemos como CONAMIPE? Lo que hacemos es fortalecer a las personas en los temas productivos o en los temas de fortalecimientos administrativos, como el que es el tema de calidad, innovación, que es importante para cada producto. Nosotros fortalecemos, damos capacitación y asistencias puntuales para que el empresario se desarrolle, para que éste tenga visión empresarial y sobre todo para que tenga una proyección de venta del mercado nacional y, por qué no, internacional. Y esto fue parte de lo que se vivió en este evento del Movimiento Un Pueblo, Un Producto. Solo me queda preguntar, chicos, ¿cómo se la pasaron? Súper bien, conocimos cómo la gente de acá, de Ciudad Barrios, cómo hacen una pequeña idea y la vienen a plasmar en un producto y disfrutamos de las diferentes cosas que son natales de acá, de Ciudad Barrios. Y lo importante es que no solo lo venden acá, sino que ya lo están exportando hacia otros departamentos, y me puedo atrever a decirlo internacionalmente. Bueno, así que ya saben, este evento fue gracias a Economiste, Claro y Televisión Mieleña. Y con esa información nosotros regresamos nuevamente hasta el set principal.